¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos con la sexta parte de equipo de rescate rojo y como veis sigo en la casa donde he grabado hace un momentillo, vino el equipo de rescate bellaco, sí, equipo de rescate bellaco, aunque son los malos, son un equipo de rescate que van por el dinero, quieren gobernar el mundo, dominar el mundo. Pues vale, me han robado el correo, me dieron una misión, como veis, pero parece guarrilla, ¿no? Me siento solo 200 poques del montacero, vale, pues la pillamos, no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? De momento no hay misión importante, parece, así que me tocará ir a hacer misiones de relleno, ¿no? Ya sabéis, como dije, aún no he podido comprobar que habéis dicho sobre las misiones de relleno, ¿vale? Así que veré cuando suba el vídeo anterior, pues ya veré si hago misiones o no hago, ¿no? Depende de lo que vosotros digáis. Así que vamos allá. ¿Cómo voy de objetos? Uh, a tope, madre mía, voy a tener que dejar cositas. Primero voy a mirar las misiones, no va a ser que alguna necesite algún objeto, ¿no? Y las necesite, como vayas a la naranja o lo que sea. Oh, mira, entregar manzanita. Vale, oh, no hay del monte acero, ahora que me habían dado una misión extra ahí de Pliper. Ah, pues nada, voy a pillar las misiones del mina onda trueno. No voy a ir al árbol de la chica de nuevo, ¿no? Vamos a la mina onda trueno. En el nivel 5, 4 y 3. Entregar una manzanita. Quiero irme a casa, no puedo salir de aquí, o sea que dos misiones de rescatar a un par de Pokémon por ahí, randoms. Pues vamos para allá. Necesito una manzanita, así que... Bueno, ahora cuando deje los objetos me dejo solo una manzanita. Vamos con las misiones rápido, a ver si terminamos misiones y nos dan alguna misión importante, ¿no? No sé cuántas sean necesarias, la verdad. Arroja esfera, fuga esfera... Bueno, vamos a empezar a dejar cosas. Vaya naranja... ¿Cuántas llevo? Uh, llevo unas cuantas. Yo creo que con que me deje dos, por si acaso, ¿no? Vamos a dejar dos. Gomi naranjas, bla, bla, bla. Semilla revivir. Semilla revivir. Siempre hay que llevar una, por si acaso, yo creo, ¿no? Gravelerrocas. Buah, tengo 37 gravelerrocas y creo que he guardado más anteriormente, así que... Debería empezar a tirar rocas, ¿verdad? Sí, creo que voy a empezar a tirar rocas a destajo y cuando se acerquen movimientos, ¿no? Si no... O por lo menos a los Pokémon que no nos mate de un ataque. Y... Vaya melocotón... Tengo varias... Semilla... Toda esta mierda la vamos a quitar, ¿sabes? Semilla común... Esos creo que son para comer... Gravelerrocas, elixir, para rellenar PP, ginseng, que es para mejorar un ataque, ya me lo habéis dicho que es para siempre, no solo es una más mala, ¿vale? Entonces, no lo va a usar de momento, lo guardo, ya que no va a mejorar un ataque como en Añazúas, pues, ¿no? No tiene sentido, lo guardo para ataques importantes más adelante. Y vale, yo creo que con todo esto ya tengo espacio para hacer estas misiones, al menos. En total, tampoco son muchas plantas, son cinco plantas. ¡Uy, la manzanita! Se me olvidaba. Va a sacar. Que no tenía ninguna manzanita ahí. ¡Manzanita! ¡Vamos a sacar la manzanita! ¡Hala! Ya estamos listos, people, ya estamos listos para hacer las misioncillas de relleno. Así que vamos para allá, rapidito. ¡Pim, pam, pim, pam! Al mont... ¡Uy! Vale, espera. Nunca me acuerdo, estoy muy nofa, ¿no? Te, 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 te... ¡Oh, montacero! Vamos a echarle un vistazo primero a la misión, ¿no? Entregar una manzanita. Recompensar gravele roca más. Ah, gravele roca más. Mmm, algo, mmm, aleatorio, ¿no? Vale. Eh... Uuuh... ¡Uuuh! Semillas revivir, bien, eso me gusta, eso me gusta. Esta misión viene de puta madre mejor. y gravele rocas, la de otra de ayuda. Va. Bueno. Menece la pena. Por la semilla revivir, yo creo que ya merece la pena, ¿no? Pues vamos para allá. ¡Venga! Let's go. Mira, un datrono nivel 1 Guau, guau, guau ¿Para qué queremos tantos cacharros de estos juntos? Se nota que todo está hecho aleatorio ¿No? Que puede salir de cualquier sitio o cualquier cosa Increíble Ratatá, ven aquí Ven aquí Pam Hostia, iba a decir, ¿no ha desaparecido? ¿Qué coño? Ratatá quiere unirse a tu equipo ¿Aceptas a Ratatá como miembro? ¿Así de primera es el primer Ratatá que mato y se quiere reclutar? Venga Nuestro primer Pokémon reclutado Como Dios manda, ¿no? No a través como el magnénite de una misión Vale, hay nuevo miembro en tu equipo ¿Quieres dar un mote? Guau, no No, no, no va en Rata Rata, punto Vale, ¿no? Ala Rata No me va a molestar porque no lo voy a usar Ratatá No, gracias Creo que necesito un ratatá Roelé lo mejor que pueda ¿What? ¿Está en mi equipo ya? ¿Qué coño? Oh my god Bueno, estoy un poco no, vale Se nota, ¿no? ¿Y este qué? ¿Resumen? ¡Nivel 3! ¡Me lo van a matar! ¡Me lo van a matar, tío! ¿Despedir? ¿Lo puedo despedir, tío? Se irá para siempre del equipo Pero se irá a la zona de rescate, ¿no? Dios, no sé qué voy a hacer Pero me da igual Porque si lo matan Me va a gastar una semilla Revivir Y paso, ¿no? Paso Sí Ratatá se matcha triste Creo que lo he echado Completamente en equipo Dios Que le den Tampoco me va a preocupar Por una mierda de rata, tío Es que ya lo veo, ¿sabes? Lo van a matar En plan ¡Pam! Aquí hubiera necesitado Una fuga esfera de esas, ¿no? Y justo las he guardado Las he guardado, creo En ¡Ah! ¡Fail! ¡Fail! ¡Adiós, rata! Ya os digo Tampoco me preocupo mucho, ¿vale? Por una puñetera rata ¡Pam! Vale Voy a ir gastando los arañazos Que parece que es suficiente Para matarlos ¡Poing! ¡Siguiente nivel! ¡Pero qué putada! ¡Qué poco ha durado el Pokémon En nuestro equipo, tío! Eh... Bueno Vamos a pillar a esto No he recibido daño ¡Ja, ja! ¡Qué flojitos! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Pip, pip, pip! Eh... Ratatatá ha cogido una semilla bomba Pues bien, por él, oye ¡Ah! Más grave lo rocas ¡Hala! ¡Eh, tú! ¿Tienes mi semilla? ¡Ahí estamos! Gracias Me has traído hacia mí Envuelven llamas arriba Que tienes enfrente Ya lo vimos ¡Pam! ¡Muere! ¡Sí! ¡Qué podras! Ya mato el primer Ratatatá Y se une a mi equipo Y ahora Ahora mataré 200 Y no se unirá ¡Ay, Dios mío! A ver si lo... Si me sale otra vez Para reclutar En un piso Más adelante Pues igual intento Podría haber intentado ¡Joder! Yo también, tío Tenía que probar Es que no sabía Si despidiéndolo Se iba directamente A la zona de recreo Que pasaba Lo siento, people Eh... Cosa de novatos ¿Eh? No volverá a ocurrir ¡Ja, ja! Un ataque, no creo Que me hubieran matado Al Ratatatá, ¿vale? Error mío Pero bueno Vale, primera misionita No Quiero continuar Sí Que a ver Esperar Tenemos A ver, a ver, a ver Tenemos que rescatar Al Zucker en el próximo nivel Y al Spiro en el nivel 5 Vale Pues vamos a continuar Con La mazmorra Nada por aquí ¡Pam! ¡Muere! ¡Hostia! ¡Voltor! Este ya es otra historia, ¿no? Es mejor Pero vamos Tampoco lo quiero Como compañero de equipo Para siempre Pero esta vez sí ¡Une tal equipo! ¡Ay! ¿Quieres darle un mote? Venga Vamos a llamarlo ¡Boom! ¡Bum! ¡Hala! Lo mismo No lo voy a usar como principal Así que No creo ¡Cuidado! Si me tocas Te daré una sacudida eléctrica Vale A ver ¿Qué movimientos tiene? ¿Y qué nivel? ¡Ay! ¡Error! ¿Cómo se miraba? Vale En equipo Coño Estoy yo ¡Boom! Resumen ¡Nivel 3, tío! Es que ¡Joder! Habilidad Y sonorizar Bloquear los efectos De los movimientos Que usan sonido Estiria Estica Rejar paralizado Al rival Atacante ¡Guau! Eso es buenísimo ¿No? ¡Qué LOL! Estáctica Bla, 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 bla Y a ver Amiguito ¿Qué movimientos tienes? La caja y carga Bueno Ahí está Que haga lo que pueda Lo he dicho Esta vez Ya que lo he pensado La mazmorra es fácil Mato a todo de Fuck you De un golpe Así que podemos continuar con él Además recibe la misma experiencia Los Pokémon Parece, ¿no? O sea que creo que A ver No sé No lo podría afirmar Porque no me he fijado ahora Debería mirarlo en el vídeo Pero Se gana la misma experiencia Y lleves dos Pokémon Que lleves cuatro Creo que es el máximo Que se pueden llevar cuatro No estoy seguro Bueno Que sepa La respuesta Si me puede contestar Se lo agradeceré ¡Claro! Lo he subido a nivel cuatro Me siento con energías renovadas Eres un puto no Me vas a hacer perder el tiempo Te voy a llevar A tu zona de recreo Y no vas a salir de allí En tu vida No vas a ver La luz del sol A ver Vamos a siguiente nivel Sí Tenemos que rescatar A un Shunker ¿Qué? Un Lekith tío Lekith tío Ven aquí Mira ya tenemos ahí Al Pokémon a rescatar Ven aquí ¡Tú! ¡Hola! Enseñamos la placa de rescatador Nos esperará como siempre En el tablón de anuncios Y ya tenemos el siguiente piso De lujo No quiero abandonar De momento tengo Tengo que rescatar Al Sparrow 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 Seguir Ay Dios Mira la que estoy armando En este vídeo ¡Hostia! ¡Eso es rarito! ¿No? Míralo Ven aquí Pues ya me acerco yo Te voy a reventar el culo Que sí, que sí ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Podría haber sido reclutado Vamos a coger todo ¡Ey tío! Joder No me troles Ahí está Sparrow Una placa Sí, sí, que sí Que pesados Tiene poderes especiales Si es un pajarito No te podrías haber ido volando Oh my god Estos es piro Que no saben volar ¿Eh? Quieres abandonar Ahora sí Ya hemos hecho todas misiones Así que me piro ¿no? ¡Pam! 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 Esto es como los Power Rangers Tío Finalizado con éxito Esta aventura Vale Hora de lo bueno Recibir las recompensas Gracias por la entrega Del objeto manzanita Lo prometido es deuda Mis 10 graves de rocas Ala 10 peditas para tirar Y una Vaya cereza Es verdad Que ponía un Interrogante ¿no? 5 puntitos de rescate ¡Mola, mola! Aquí a Shurken ¡Gracias por rescatarme! ¡Eh! Semilla Revive Gracias tío Eso sí me Me viene bien Decid muy importante ¿verdad? ¡Felicidades! El equipo retrogames Ha subido de rango normal Al rango bronce ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Rango bronce! ¡Somos rango bronce! ¡Veco tío! Gracias por rescatarme 2 prometidos deuda 10 graves de rocas Vale, vale Y otros 5 puntitos de rescate Muy bien Ya somos rango bronce ¡Has ido todo sobre ruedas! Pues sí que nos hemos ganado Ya te digo tío ¡Venga hasta mañana! ¡Woohoo! No sé qué diferencia habrá Entre un rango y otro Pero bueno Uy, se me ha ido eso Si quieres aumentar Los efectivos de tu equipo Para una misión Visita a tus amigos En sus zonas de recreo Ah, que lo he mandado A su zona de recreo Imagino, ¿no? Buen chico ¡Hala! Pues hemos conseguido Nuestro primer compañero Podría haber sido dos Aún mejor ¡Ay! Errores De nof Ya no ocurrirán ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cachondeo! Vale Bueno, vamos a ver De momento No hay sueño Aquí está Gecko ¡Buenos días, muerte 17! Vamos a ayudar al prójimo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! A ver, a ver ¡Muerte 17! ¡Gecko! Vale ¿Qué? ¿Hay alguien? Parece que Continuamos con la historia por fin ¡Oh! What the fuck ¡Uh! ¿Caterpie? ¿Dónde te habías metido? ¿Qué te importa, tío? ¡Por favor! ¡Ayudad a mi amigo! ¿Qué ocurre? Pues estaba jugando con mi amigo Metapod Ya, ya, amigos Y de repente se perdió en el bosque ¿Todavía no ha vuelto? Vale ¡Oh, oh, oh! Parece que misión de rescate A un Metapod perdido en un bosque ¡Vaya, vaya! ¡Qué mala suerte! Esa risa me suena ¡Ay, Otamón! ¡De puto Gengar este! ¡Ey! ¿Qué crees que estás haciendo? No te preocupes Nosotros salvaremos al inútil de Metapod ¡Juda! ¡Un momentito! Caterpie no hablaba contigo ¡Ue, je, je! ¿Creéis que vuestro equipo puede hacerlo? Pero si sois una panda de principiantes ¡Oye! ¡Eh! Que soy rango bronce, colega He subido la cintura en amarillo ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué has dicho? Lo de menos es quien realiza el rescate, ¿no? Quien hace el rescate Se lleva la gloria y el dinero ¡Ue, je, je! Anda, ¿no? Oye, Caterpie ¿Qué te parecería si hacemos un trato? ¿Qué tal si le das la recompensa al equipo Que te traiga a tu amiguito A tu amiguín primero? Vale Pero yo... ¡No tengo dinero! ¡Uh! ¡Uh! O sea que venía a... ¡Joder! A gratis, tío ¡Oh! Estoy seguro de que eso no será un problema, amiguito Ya convenceremos a vuestros padres De que nos paguen la recompensa con intereses ¡Ue, je, je! Y se me ocurre otra idea Hasta podrás trabajar para nosotros Para pagar tu deuda No es mala oferta, ¿no? Si te aúnes a nosotros, Caterpie Serás uno de los pilares del equipo bellaco ¡Ue, je, je! ¡Joder, tío! Te doy una metón Trato hecho, Gecko Ganará el primero en hacer el rescate Pero si aquí nadie ha aceptado nada ¡Venga, vamos! Acabemos con esto de una vez ¿Qué trato hecho ni qué coño? What the fuck Ya estamos No te preocupes Nuestro equipo salvará a tu amiguito ¡Muerte 17! ¡Venga, vámonos! Vale 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 Tú te quedas aquí, bicho Cuidadito, eh No me robes nada, eh Cabrón ¿Qué voy a hacer ahora? Si no tengo dinero No quiero ser un bellaco Por favor, muerte 17 Ayúdanos Yo te ayudo Yo te ayudo Ay, gratis Lo primero Vamos a guardar Porque tengo muchos objetos Y esta es una misión Que seguro va a tener Un huevo de pisos, ¿no? Y también son 18 minutos Y creo que Una mosca pelotera Voy a dejar los objetos Y nada Parece que tendré que hacer La misión de historia En el próximo vídeo A ver La vela roca Joder, 44 ya Madre mía ¿Y por qué no se juntan Estas con estas, tío? ¿Qué pasa? ¿Son diferentes o algo? Pone lo mismo, ¿no? Yo qué sé, tío Voy a dejar estas ¿Qué coño? Semillas revivir Ya tengo dos Voy a llevarme solo una Vaya, aranjas Tengo un montón Así que yo creo Que voy a dejar algunas, ¿no? Manzanitas Lo mismo Voy a dejar solo una Vaya, mira Miracatán Vaya, aranjas La dejo Zafre Miracatán El Isir Nada Lo voy a dejar por si acaso Porque esto es una misión importante Va a tener muchos pisos Y lo que sí que he ido aprendiendo Es que En las misiones importantes Me quedé sin PP Si eso es para rellenar los PP Me puede venir bien Y vale Espero tener hueco Para todo lo que me tiren Vaya, cereza Paralisis Vale, pues si tardas No sé para qué la he dejado ahí Pero bueno Vale ¿Y cuánto dinero llevo? Uy, llevo 700 pokers encima Uy, vamos a dejarlos en el banco, tío Que como perdamos Lo cual Puede ser fácil Porque visto, visto Tenemos que ir a rescatar Las metas Pues al bosque Y estar cabroncete Del equipo bellaco No sé si eso tendrá que haber Algo con esto Me huele a Chamuscao Y A ver No podré aceptar misiones ¿Verdad? Hasta que no complete la Mazmorra Ahora me dan un montón De monta acero Venga, tocame los huevos Hombre Guau Cuatro misiones Más las que tengo ya aceptadas No cinco serían Guau Pues las haré ¿Qué coño? No, las voy a coger Porque no vaya a ser que cambien Es que aquí como que cambian Las misiones cada día Yo creo, ¿no? Voy a pillarlas Y como puedo guardarlas Para la Para Seguro que después de hacer esta misión Tengo que volver a hacer Misiones basura, ¿no? Eso me ha quedado claro Ah, sí Alguien me dijo que Desde la plaza para el sur Era Me dijisteis Sí, por aquí, ¿no? Que se puede ir a un dojo No lo había mirado aún ¡Ea! Vale, sí No hay nada ¿What? Vale Pues voy a aprovechar Y miro esto, ¿no? 21 minutos No va a entrar en una misión No va, lógicamente Así que vamos a investigar Este es el dojo Makuhita Sí, eso me dijisteis ¿De verdad? Donde puedo entrenar, ¿no? Sin tener que ir a Una mazmorra El camino para alcanzar El verdadero poder Reside en un entrenamiento riguroso A ver, a ver, esperar El fin de este dojo Es ayudar a entrenar A los equipos de rescate Entrenan las diferentes Estancias para subir de nivel Y fortalece a tu equipo de rescate Eso no es todo En el dojo fuego Solo encontrarás Pokémon de tipo fuego En el dojo agua Solo equipo de tipo agua De esa forma Solo habrá un tipo de Pokémon En cada dojo Estudiarás técnicas de lucha De cada tipo Por cierto Los Pokémon de este dojo Son voluntarios Participan en este proyecto Porque quieren ayudar A mejorar los equipos de rescate La única recompensa Que esperan Es ver como Os fortalecéis No lo decepcionéis Y eso no es todo Para el equipo de rescate Que supere con éxito Todos los dojos Tengo guardada Una recompensa especial Espero que eso te anime A entrenar más fuerte Pues sí, me anima Pero que eso No jodáis que es como Una mazmorra o algo Esperad un momento ¿Dónde deseas entrenar? A ver El de bicho Me vendría bien Por Charmander Para puras ascuas El de acero Creo que va a poner el de acero Porque no es un gran problema O el de bicho O el de planta Vamos con el de planta Venga Sí Buena elección Que empiece el entrenamiento Vamos a echar un vistacito Mierda No sé lo que hago ¿Y esto qué? ¿Qué tiene esto? ¿Cuántas plantas tiene esta mierda? ¿Me puedo ir cuando quiera? ¿O algo? ¡Uh! Muchas preguntas que algún Que inundan mi cerebro A mí Pues nada Vamos a investigar unos minutillos A ver, ¿vale? Voy con el ascuas Y tú No usa el absorber Contra Pokémon De planta No de momento Usa destructor Y les Yo me encargo Tranquilo Yo les meto caña ¿Y saldrán objetos y tal también? ¿Como las mazmorras? No creo, ¿verdad? Esto solo debe ser Para entrenar contra Pokémon Mirad, mirad ¡Pam! ¡Guau! ¡Qué leche le he metido! ¡Pam! Vale Me vale ¡Pam! ¡Wuhu! Pokémon debiluchos ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Bueno, vamos al siguiente nivel A ver Y encima he dicho Que si te pasas todos los doyos Te dan una recompensa especial Eso me animó Yo te dejo contra ese ¡Pam! ¡Me ha dormido! ¡Puta! Vale Menos mal que no me pega Pero, madre mía ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso eso, eh! ¡Dios! ¡Vamos a seguir! ¡Venga! Plata número 3 ¿What? Para ganar Derrota al otro equipo ¡Cuidado! Son rivales duros de pelar ¡Qué coño! ¡Que son un montón, tío! ¡Uh! ¡Asco es incoming! Allá acabamos Anda, que no Y yo empiezo a tirar rocas ¡Pam! ¡Ah! ¡Todos cotamé, eh! ¡Mierdecillas! Vamos a calentar ese Que parece el jefe ¡Toma! Una quemadura ¡Uh! Quemadito, eh ¡Vamos ahí! ¡Toma ahí! ¡Cacneo! ¡Uh! Paralizador Y dormir a él Vale Espero poder Menos mal que aquí tampoco ¡Sí, sí! Tú hazme absorber ¡Joder! Ya no está paralizado Menos mal ¡Guau! ¡96! ¡Qué locura! ¡Joder! Con el paralizado De los cojones, eh ¡Pum! Placaje ¡Pum! 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 ¡Hala! ¡Venga! ¿He gastado una similidad o algo? ¿O qué? ¡Ah! ¡Dios! No he podido mover No he podido hacer nada Ha hecho otros movimientos seguidos Y la ha matado, tío ¡Dios! ¡Cabrones! ¡Qué peligro es eso De sueño y paralizar! ¡Oh! No he podido hacer más O sea, ha sido así ¿Qué se lo va a hacer? Por lo menos, bueno He subido de nivel ¡Eh! ¡Ataque rápido! ¡Mola! Otro ataque Por lo menos Para hacer movimientos Me mola Pero ¿Qué pasa? ¿Recuperaré la semilla milagro? ¡Ah! ¿Has superado tu entrenamiento? ¿Has demostrado tu valía? Sin duda Eres más fuerte Tras este entrenamiento Que este sitio Te empuja a entrenar Con más ánico Sí, sí ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa, pues? A ver ¿Saldrá como marcada o algo, no? Jeje Vale O sea, que tengo que ir haciendo Todos los doyos Interesante Muy interesante ¡Mierda! He perdido la semilla ¡Fuck! Pero, ¿qué se le va a hacer? No puedo ¡Ah! ¡Qué putada! Me ha jodido ahí Pero bien, ¿eh? Pues menos mal que yo A la... De eso también, ¿no? No sé No me ha hecho gracia No me ha hecho gracia Perder la puta semilla ¡Ah! Vamos a sacar una semilla Para la misión Para las misiones Que tengo que hacer, ¿no? La misión principal De rescatar al amigo De Caterpie Y semilla a revivir Y semilla a revivir ¡Qué putada! ¡Joder! Pero bueno Mola Dentro que cabe Ya he visto el... El puñetero Dojo Vamos a ver ¿Qué tienes? Eso quería ver Digo, hostia Si tuviera algo nuevo Semilla a revivir 800 Es muy caro, ¿no? No lo compro Vaya, por Dios Si fuera 300 O algo así 800 Joder Me puedo comprar Zonas de recreo, ¿vale? Pues nada Eso ha sido todo People ¿Cómo me ha jodido eso? Pero bueno Hemos subido a nivel 11 Aprendido ataque rápido Y ¿Y qué más? Y hemos recibido Una nueva misión de historia Principal, ¿no? Tenemos que ir a rescatar A Metapod Y a lo mejor Enfrentar al equipo Bellaco Tal como se pone la cosa Porque teníamos que Hacer ahí Un reto con ellos, ¿no? Que llegue primero Se lleva la recompensa Pues nada Pues nada People Nos vemos en el próximo vídeo Donde ya por fin Hacemos la misión principal Y ya también sabré Pues si vosotros Habéis decidido ¿No? Hacer Que haga misiones De estas de relleno O solo las principales Vosotros os mandáis Ya sabéis Y nada Espero os haya gustado Os haya molado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Espero tener más suerte Porque no estoy teniendo Muy buena suerte Y nada ¡Chao, people! Soy los mejores Soy los mejores